Oh mi señor San Pedro, porque tuyas son las llaves del reino de los cielos, y en tu honor la fiesta se festeja en grande, allá en el corazón del meritito San Pedro del Río, Si, San Pedro del Río, Santa Cruz en Sontepec, son las de Vega, Oaxaca, celebra su fiesta los días 27, 28 y 29 de junio del 2024, jueves 27 de junio, 9 de la mañana, comenzamos con la labranza de velas por los señores principales de la población, 6 de la tarde, te invitamos a la misa solemne en la iglesia de la comunidad, 7 de la tarde, se comienza con el tradicional paseo de calendas, y pa' que le bailes con la canasta, mujer chatina, mujer hermosa, baile de madrinas de canasta, De la población, y comunidades invitadas, pa' que le bailes sabroso, desde Tlaxiaco, Oaxaca, deja la mera reina de las chilenas, Panta NK, si, Panta NK, 9 de la noche paisano, en la noche nos vemos, en la cancha con techumbre, a bailar, rezo y bonito, porque llega, en el escenario musical, legendarios de Oaxaca, Y aquí vamos de nuevo, legendarios de Oaxaca, Continuamos, día, viernes 28 de junio, 5 de la tarde, se realizan las vísperas, en la iglesia de la comunidad, 28 de junio, se va a cimbrar la tierra, en la plaza jaripellera, primer tarde de jaripeo, torneo de toros de reparo, se reparten, 30 mil chuchulucos, Sí, 30 mil pesantes en el aire, pariente, ganadero, traiga lo mejor en su corraleta, que se juegan, 30 mil barontes, para alegrar la vida, refrescar garganta, decir salud, y acompañar los hombres jaripeyeros, en el escenario musical, tocan, los navegantes del sur, sí, los navegantes del sur, viejo, Y mal buen jaripellón, narra la voz del nacido, en la cuna de las chilenas, desde la perra vocesona, pues, el junior de Sola de Vega, y Feder, el profe del jaripeo, calificación por jueces profesionales, Ocho del amante, estás invitado a presenciar, el espectáculo, de la gema, de juegos pirotécnicos, En la noche nos vemos, en la cancha con techumbre, a bailar, rezo y bonito, porque llegan, más fuertes que nunca, sonándole el acordeón y el bajo sexto, papá, llega, Gótico 5-7. Con esos éxitos, hechos de historia, sigue siendo, el código 5-7. 29 de junio, en San Pedro, cerramos la feria, 10 de la mañana, estás invitado, a la misa solemne, en honor, a nuestro santo patrón, San Pedro Apóstol, Por la tarde, hay peligro en el ruedo, señores, huele a tierra, huele a planzo, sobre el muerto las coronas, espectacular, torneo de toros de reparo, Ahora sí se volaron la barda, se reparten 70 mil pesas a sasto, y al mal paso darle prisa, puro toro de alto impacto, Que juegue solo toro y jinete, son 70 mil pesos a repartir, 70 mil, de los grandes parientes, Pa' que el jinete pida puertas, y acompañar los zones con buena música, en la tarima musical, retumba, beso y macizo, el orgullo del pueblo, Manda San Francisco, a los zonesitos y corridos, Manda San Francisco, Pa' decir que Ferra Monta, Tarra, el Junior de Sola, y Fleder, el profe del jaripeo, calificación por jueces profesionales, Nueve de la noche, paisano, en el escenario musical, se presentan desde la mixteca oaxaqueña, Estruendo de Oaxaca, Tocando todos sus éxitos, que lo han llevado a lo más alto, Trancheros de corazón, el estruendo de Oaxaca, El estruendo de Oaxaca, paisano, Y nuevamente, cantándole al amor, Boletos, y apartados de mesa, pa' jaripeo y baile, con el comité organizador, Además, transmisión en vivo, de jaripeo y baile, a través de la página, el compamerino, ahí no sigues paisano, Eventos cinc por ciento confirmado, y garantizado, vigilancia confirmada, Refrescos y cervezas, bien heladas, Acojitos regionales, invitan, el comité organizador, Mayordomo de la comunidad, y población en general, Recuerda, los días, veintisiete, veintiocho, y veintinueve de junio, Del dos mil veinticuatro, allá, en San Pedro del Río, Santa Cruz, en Sontepec, Sola de Vega, Oaxaca, allá nos vemos. Si te pudiera mentir, te diría que aquí.